Música Esco el vivo Oh Blanca Navidad Suenas Y me lo han hecho Ponme la pajarita Ponme la pajarita Ponme la pajarita Ponme la ya Es que ha llegado tarde Rápido, que termine la canción Rápido Me dará tiempo de poner la paridad Voy a encontrar tu infancia Vale, bueno, vamos a pedir aplauso Público, aplauso ¡Bravo! 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 ¡Arión Alonso! Sí, señor Pasa, Agustín Bueno, ahí está Lo habíamos anunciado Y vamos a tener un fin de fiesta especial A ver cómo estoy Un poco regulín, pero bueno, es igual 12 uvas, es importante que las vayan preparando Porque vamos a dar las campanadas Directamente con la Plaza de las Tendillas Comenzando por mi derecha A la izquierda de sus pantallas Santiago Madueño está con nosotros Santiago, muy buenas Muy buenas ¿Puedes levantar la mano? Ahí, muy bien Paula, muy buenas Daniela Sánchez, muy buenas Agustín Bueno, como una pequeña familia Hacéis ahí El padre, la madre y la hija Y el mayordomo El santiago El mayordomo A Arion Alonso Que lo hemos presentado ya Que es el que nos va a poner Que está poniendo la música Tenemos aquí a José Rapero Tenemos a la bellísima Rocío Que van a hacer un cóctel Con maridaje y todo Incluido, ¿no? Es decir, que podemos ir diciendo Que tomen nota Porque esta noche especial Noche vieja Es ideal, ¿no? Es especial Pero no vamos a desvelar Todos nuestros trucos Bueno, es decir Cada maestrío tiene su librillo Por lo tanto Podemos ir diciendo Que preparen Un poquito de ginebra De tónica Y un poquito de hielo Y el aparato este Y tal Y, por favor Un momento Que me indican Invitado Que tenemos un invitado Un invitado Que ha llegado ¿Sí? Voy a poner ¿Puedes ir a poner, Paula? Un momento No sabemos de quién se tratará El invitado Si vamos a recibirlo Con un fuerte aplauso Sea quien sea Así Un momento Un momento Un momento Damos No sabemos quién es No quién es Pero bueno Vamos a recibir Con un fuerte aplauso A nuestro ¡No! ¡No! No podía faltar No podía faltar Bueno, el pequeño Nicolás Se ha colado Se ha colado Bueno, ¿qué tal, pequeño Nicolás? Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo acaba el 2014? Bueno, pues también está con nosotros aquí el pequeño Nicolás Estamos todos La gran familia Vamos a comenzar José Ropero, Rocío Comenzamos con un cóctel Y un poquito de música ya Si quieres de fondo Y vamos calentando motores ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se llama? Bueno, vamos a empezar con un aperitivo Vamos a abrir el apetito Con un poquito de salmorejo negro ¿Salmorejo negro? Sí Y una especie, digamos, de dry martini Como muy de aquí Muy cordobés Por un lado, pues La ginebra cordobesa que tenemos Un poquito de aceite de oliva De vaina No, perdón De priego de Córdoba Y una gotita de anís de rute ¿Esta? ¿Este de anís de rute? Sí ¿Pero le vas a echar muchas gotas? No, solo un poquito Ah, solo un poquito Vamos a darle un pequeño toque ¿Un pequeño toque así? Sí ¿Así? ¿Vaciando la botella? Vale Anís de rute Que no se les olvide Estas gotas que ustedes están viendo aquí Este anís es especial Me va a ir antirretatorio Además del que no marea, ¿eh? Bueno, mientras que dejamos a José Que vaya preparando Santiago Madueño ¿Tú también vas a preparar algo? Lo tenemos ya preparado ¿Sí? ¿Ya lo tenemos preparado? Sí Hemos pensado para los cócteles Sí Maridaje Maridaje con pan cristal Queda con el mismo aceite Jamón del Valle de los Padroches Y un mini mezclo ¿Vale? Para darle un toque de acolos verdes Y Rociona ha preparado Desde la Taberna Miguelito Un salmorejo negro Que si Nos lo explicará ya mejor que no ¿Has escuchado el sonido? Sí, sí, sí Repítelo, por favor Hay que decir a los A los oyentes Que no lo hemos bebido antes A los oyentes Bueno, habrá alguno que no los vea Que no, que nada más A ver Que no lo hemos bebido antes de empezar Venga, vuelve a tu sitio Me voy Bueno, pues más o menos es el contenido que vamos a tener Y al final vamos a tener las 12 uvas Y bueno, la representación de la familia modesta, humilde, trabajadora Agustín, Daniela y Paula Tú nos has casado ya, ¿no? Sí Nos acabamos de conocer Con niña y todo, ¿eh? Con niña y todo Ya la tenemos a esta cría Paula, repite, aquí Ha estado 365 días Porque ella quería estar aquí Recordemos el año pasado Y está aquí nuestra amiga Artiburo Particular Tenía que estar aquí con nosotros Te he echado mucho de menos ¿Cómo ha ido el año? Muy bien ¿Te acuerdas que te dije que quería tirarme de un puente? ¿Y te tiraste? No, no, al final no Todavía no te has tirado No me tiré nada más que a la piscina De cabeza este verano Bueno, nosotros ahora te tiramos aquí No te preocupes Y Agustín Vargas ¿Cómo resumiría este año 2014 que se nos va? Bien, eso va bien Se ha terminado, que es lo importante Y tenemos a Daniela Sánchez La chica del tiempo ¿Lloverá o no lloverá? Daniela Seguro Eh... Ahora viento Viento Pues ya saben que va a haber viento Un poquito de música, Arion ¿Qué vamos a cantar? Otro villancico, ¿no? Nicolás, tú calladito Otro villancico Pues venga, vamos con otro villancico ¿Cuál es? ¿Cómo se titula? Dime niño Dime niño, lo sabéis, ¿no? De sobra Cantemos todos El público, las palmas Dime niño Yo de quien eres Tu espíritu El público si puede cantar Soy de la Virgen María Y de espíritu Un santo Soy de la Virgen María Y de la Virgen María Agafo al tiempo Arráncate Y suene con alegría Los cánticos de mi tierra Y digo al niño de Dios Que nace la noche buena Y suene con alegría Los cánticos de mi tierra Y digo al niño de Dios Que nace la noche buena La noche buena se viene La noche buena se va Y nosotros Te toca, Paula Agustín Desuene con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el mundo Que nace la noche buena Desuene con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el mundo Que nace la noche buena ¡Chimpón! ¡Fuerte aplauso! ¡Bravo! Bueno, Rocío, ¿cómo va eso? Muy bien, hemos preparado un gin toni muy cordobés ¿Ya ha terminado, José? Sí, aquí lo tenemos, el dry martini Acompañado del salmorejo negro Que al final no he dicho cómo lo hacemos Allí en Taberna Miguelito lo hacemos con un pan negro Que lo hacemos nosotros ¿Salmorejo negro? Salmorejo negro ¿Podemos tener un plano del salmorejo negro que está aquí? ¿Cómo se hace el salmorejo negro? ¿Igual que el rojo? Igual que el rojo, solamente que el pan lo hacemos nosotros Y es un secreto, lo siento Sabe negro, igual, sabe igual que el pan Y utilizamos una variedad de tomate Que es el tomate cumato Es decir, que el pan lo quemáis, lo pintáis Se transforma, digamos que Se transforma Se transforma Es un secreto Y sabe igual, ¿eh? Solamente cambias el... Me lo está pidiendo a voces Me lo está pidiendo a voces ¿Quieres probarlo? Me lo está pidiendo a voces Pasa usted, por favor Vamos a darle un aplauso Que lo he visto antes Y he dicho, yo esto tengo que probarlo No sé, pues Tenemos aquí la cucharita Bueno, tú eres... Dime Lo que tú quieras Yo cato Tú cata y tienes que dar tu testimonio Sí Y bueno, y ahora lo que pasa es que deja un poco los dientes negros Está buenísimo Sabe igual que el salmorejo Ponte ahí, muy bien Estamos preparando un gin toni Nosotros le llamamos el gin toni del campo, la verdad El gin toni lo voy a probar yo Me parece perfecto Utilizamos la ginebra cordobesa MyGin Sí Lo vamos a acompañar con la tónica suep de azahar y lavanda Y vamos a darle un toquecito de naranja Pero esto se podría hacer con salmorejo normal Es decir, como no va a haber salmorejo negro en casa Lo mismo, es que no puede haber un fin de año sin salmorejo Por favor Cuando ustedes se coman esas 12 uvas Y terminen las 12 uvas Y le venga eso que sube para arriba Después del salmorejo Qué alegría eso Claro, mira, además al gin toni Le vamos a poner también un toquecito de caviar Un caviar que hemos hecho de... Eso es caviar Un caviar de... Me lo enseñes que no lo he visto nunca Es... Uy, caviar Esto no está al alcance cualquiera Es un caviar de naranja y de azahar Muy bien Bueno, pues ahí queda eso Y nada Vamos a perfumar, un segundito Santiago, puedes moscarar Mostrar las uvas que vamos a tomar Vayan ustedes preparando Has puesto 12 uvas en cada, ¿no? Sí, 12 o... O 18 O 18 Seguro Habrá contado Daniela, seguro Bueno, aquí tenemos la uva Y... Lo probamos Con el permiso de todos, ¿eh? No, nada Es que llevo aquí desde esta mañana Bueno, desde el año pasado Esperando a Paula Voy a probarlo Tienes que pasar que Daniel la deja poquito, ¿eh? Sí, sí Bueno, voy a probarlo Mientras resume un poquito Un poquito del año, Santi Una uva Nos vamos a tomar ahora Y en la misma copa de la uva Pues vamos a hacer un bellini Que es un cóctel de... Está nervioso Un momento, hombre Venga, ya está el buchito Ya está, venga Tranquilo Venga Qué grimilla Sigue, sigue Bueno En la misma copa de la uva Vamos a hacer un bellini Que es un cóctel Que es un cóctel Que va con cava Y compota de... De melocotón Sí, tú sigue hablando, ¿eh? Que yo sigo leyendo, ¿eh? Sí, tú sigue Y es algo fácil Nosotros lo hacemos con unos productos de... De alta costerería Pero cada uno en su casa puede realizarlo ¿Esta es tu cámara, Santi? ¿Esta? Vale Muy bien La cuatro Nos cogemos la uva Y en el mismo recipiente Haremos un bellini con cava o champán Según los presupuestos Y compota de melocotón Se hace muy fácil Compramos una latita de melocotón en almibas Lo echamos todo en la licuadora Y hacemos un puré Y ese puré pues lo metemos en un vaso mezclado O en una jarrita Y vamos añadiendo el cava Lo vamos mezclando al gusto Si lo quedamos más dulce Pues echamos en el vaso mezclador Echamos más azúcar Pero sale algo muy rico Para que no le guste el cava Porque lo vea muy seco O no le guste Va bien ¿Te vas a comer la uva este año? Este año espero no tirar Me pillaron el año pasado en Fraganti El año pasado pasó lo que sea Que no recuerdo Tenemos visión directa con las tendillas, compañeros ¿Podemos poner un plano de las tendillas? ¿Es posible? Vale, para que ustedes vean que vamos a conectar con la plaza de las tendillas Y vean ese reloj Pues el aspecto que tiene Como cada año Un año más viejo ya Ese reloj de las tendillas Que será como cada año El testigo Sé que no estaba en el guión Esto de pasar al reloj Ahí está Casi a punto de dar las 12 No se preocupen que Las 12 y cuarto Tranquilidad 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 Hasta que nosotros Yo pensaba que se iba a salir a las 12 menos 5 Pero bueno Bueno, está preparado Ya mismo vamos a ir a la plaza de las tendillas A las 12 campanales Vamos con música, Arion Ponte una copita, venga Otro fall El gintone no lo ha pasado Ande, ande, ande El salmonejo no lo ha pasado Pero no El japonés no lo ha pasado Fuego Fuego Hay una burra Fuego Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que la noche buena Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que la noche buena En el portal de Belén Era así más o menos En el portal de Belén Ahí está la luna A Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que la noche buena Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que la noche buena En el portal de Belén Se ilumbran los pastores Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que la noche buena Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande Que la noche buena Una estrella se ha perdido En el cielo Un portal que se ha metido Y es un ojo desplandece Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que la noche buena Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande Y es un ojo desplandece Que la noche buena Bien ¡Público! ¡Bravo! Va con retraso El público No pasa nada El público de bajo coste El toni naqueño Bueno Comienzo por ti Porque te has quedado ahí sola ¿Qué le pides a 2015? ¿Qué destacarías de 2014 Y qué le pides a 2015? Le hablo a la 4 también A la 4 La tuya es a 4 Yo que me quede como estoy Este año no quiero tirarme de ningún lado Quiero quedarme como estoy Por aquí dicen virgencita Virgencita Ah, virgencita Virgencita Bueno, Daniela ¿Qué le pide a 2014-2015? Muy bien Claro que sí Ha sido muy buena Agustín Muchas salidas Mucho 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 de todo Marión ¿Qué le pides? Muchas producciones Salud sobre todo Que tenga energía, fuerza Y mucha creatividad Y trabajo para todo el mundo Claro que sí Fuerza Eh, Santi Yo Yo este año ha sido fantástico Y maravilloso Me quedo igual Y Sí, no El año que viene Que sea más o menos igual Que vayamos en esa línea Y Que tengamos algún tropiezo Porque siempre los tropiezos No hacen crecer Como personas Pero Que sea un tropiezo chiquitito La planeaba viniendo para acá Eso lo tenía escrito No, no Eso de verdad Eso Cambio de look Para finalizar el año Si es que no me da tiempo De ir a la peluquería Eso me pasa a mí Pero bueno Eh, otro ¿Esto qué es? ¿Otro cóctel? Es esta Esta es navideña De Perol en los billares Y este se llama De Perol en los billares ¿Yo he probado? ¿Yo he probado? ¿Y este que he preparado yo Es un rato? Esto sabe a Perol, ¿eh? Totalmente ¿Vas a ir alguno por aquí? Pero tiene que ser a los billares Si no, no es cordobras Prueba esto ¿Ahora quién va a probar? Agustín Prueba el pan cristal Prueba eso Venga Para el pan cristal Para la noche Venga Vas ahora tú, ¿no? ¿Qué vas a...? El berlini Venga Vamos a hacerlo ¿Cómo estamos de tiempo, compañeros? ¿Cuánto queda para...? Lo voy a dejar preparado Para después de la uva ¿Podéis decirme por megafonía Cuánto queda más o menos? ¿Tres minutos quedan? Para las doce de la noche Bueno, pues Tres minutos Vayan preparando las uvas Os quedan tres minutos Santi Está buenito Eh... Rápido Una vez José Ropero ¿Con qué te quedas de 2014? ¿Qué te vas...? ¿Qué le pides a 2015? De 2014 Me quedo con lo bueno De 2015 Le pido que se mejore Eso no vale Te has copiado Se lo iba a decir yo Es que he cogido tu chuleta Sí Ahí vamos Y poco más Poco más Se puede pedir ¡Olé! ¡Feliz año nuevo! Bueno, ya como no Venimos a su año ¡Alegría, alegría! Cómo no Eso no suena Siempre tiene que pasar algo Siempre tiene que pasar algo Claro Se ha calentado con el ambiente Sí, sí, sí Y hay una nueva modalidad Puedes estar brindando ya Y comiote la uva ¿Sabes? No te esperas ni a las doce Es como copa y una Están ya macerándonos ¿Ves? Queda divino Muy maravilloso Bueno, Rocío ¿Tú qué le pides? Bueno, ¿con qué te quedan? Yo me quedo con lo bueno Con todas las cosas Que hemos ido aprendiendo En el camino Y... Que el 2015 esté lleno de proyectos Y que sigamos pa'lante Y que sigamos estando como estamos Por cierto, los cócteles Para la noche vieja fantásticos, ¿no? Es algo... Y para todos los días Y para todos los días Es una forma de salir de la monotonía, ¿no? De... Que experimenten en casa, ¿no? Ahora hay que llamar a profesional Como vosotros, evidentemente Pero yo me pongo a hacer un kill en cócteles Y la polia, ¿eh? José, ¿dónde podemos disfrutar De esos cócteles? Pues en Distrito Bar Oye, por cierto Y en la fe Y en la... Y en Tabena Miguelito Y aquí con toda la familia Por cierto, vamos de fiesta, ¿no? A Distrito, ¿no? Hacemos... Sí Cinco años Como todos los años Métete en plano, por favor Métete en plano Entre familia y amistades Haremos una reunión Allí en Distrito Venga, nos da tiempo de un villancisco Pero tenéis que cantar Si no cantáis Lo decimos al músico Sí, porque sabéis todos Noche de pal, ¿no? Noche de pal, lo sabemos todos No, uno más animado, ¿no? Otro más animado, ¿no? Venga, antes de las doce campanadas Después vamos a las doce campanadas Pastores, vení, ¿no? Pastores, vení Venga Pues pastores, vení Venga, pastores Venga Venga, las palmas Venga, las palmas Cuando Jesús le dijo Que me pintas con las palmas Pastores, vení Pastores, llegar A adorar al niño A adorar al niño Que ha nacido ya Ahí como se pone Paula Oiga usted, señor José No haré usted la cara ¿Cómo se te queda el vestido corto? Que se va a asustar el niño Con esas palmas tan largas Pastores, vení Pastores, llegar Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya A Jesús, mira a María Y a María José Y Jesús, mira a los ojos Y se sonríe a los ojos Pastores, vení Pastores, llegar Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Pastores, vení Pastores, llegar Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Bravo Muy bien, muy bien Ahora sí Ahí han estado finos nuestro público Bueno, vamos a hacer el reparto de uvas Vamos a conectar con las cendillas ¿Estáis preparados para recibir el año nuevo, Paula? ¿Puedes hablar? Estoy preparadísima Vamos Agu reparte uvas Y vaya en casa preparando las uvas Que vamos a estar enseguida con las cendillas Sí Que vamos a ¿Nicolás tiene? Perdón Es que con el frío que hace Como ya saben ¿Nicolás quiere? Señorita Aquí tiene las tuyas Añón Meternos en plano Paula, por favor Y ahora pedimos silencio Recordemos ¿Sabéis cómo van las campanadas a las cendillas? Primero son los cuartos Y luego son las campanadas Y luego ya cada uno a su casa Pero más o menos Habéis Bueno Vamos a hacer una réplica Avión ¿Cómo serían los cuartos Irá? Un momentito Vamos a ensayar Que por eso podemos La falsita de Antonio Serrano Sí, venga Un momento Un momento, por favor ¿Eso serían los cuartos? No, yo creo que Eso son las campanadas Eso es los cuartos Bueno, es igual Es que como tengo pocos años No lo suficientes como para La campanita esta ¿Alguien me la pone derecha, por favor? ¿Me la pone derecha, Paula? Es que aquí el Agustín me ha puesto esto Ahí, la espalda Con cariño La espalda que ustedes ven Es la de Paula, ¿vale? Ahí está, bueno ¿Estamos preparados? Mira, ahí te ves Ahí te ves Es importante que la pajarita en Nochevieja esté derecha Cuando está Por lo menos antes de la uva Claro, cuando está doblada ya es que son las 6 de la mañana Y ya van ustedes Es que esto no tiene remedio No, es que no soy yo, es que yo soy mal hecho Bueno, muchas gracias Es solo serían los cuartos y el rajeo serían ya la uva Vale, pues venga Vamos a pedir silencio En casa todos preparados Las 12 uvas en la mano ¿Estáis preparados? Daniel, Agustín, Paula, Santi Ahí tenemos el reloj Vamos a conectar con nuestro enviado especial a la Plaza de las Tendillas ¿Me escuchas? Compañero, ¿me escuchas? ¿Cómo está la Plaza de las Tendillas? Como ha gustado Abarrotar 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 ¿Hace frío? No Venga, vamos con los cuartos Atentos Ambiente, cuarto Cuarto Cuadradito Cuadradito y nosotros Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce 12 Feliz Año Nuevo ¡Aplausos! Feliz Año Nuevo 12 Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo A todos desde casa Adiós Feliz Año Nuevo Agustín Feliz Año Nuevo Bueno, espectacular, ¿eh? Bueno, ahora vamos a brindar ya para finalizar y nos marcharemos con música, con un villancisco idóneo para esta celebración ya 2015, bueno, pues atrás dejamos 2014 que yo creo que ha sido bastante, bueno, un año complicado en el que ha habido de todo, evidentemente así que vamos a esperar ese brindis que Santi está preparando para que, bueno, pues para celebrar la entrada de este año ya saben ustedes que todo esto ha sido gracias a todos ustedes que nos han acompañado durante todo el año los 365 días del año que hay que decir que Paula ha estado aquí en el plató guardando el plató para que todo salga a la perfección y que un año más está aquí con nosotros y bueno, pues nosotros aquí hemos expresado nuestro deseo espero que ustedes en casa pues hayan pensado que le van a pedir a este 2015 y que entierre todo lo malo de 2014 y que, bueno, sobre todo trabajo es lo que vamos a pedir, José yo creo que es importante el trabajo por supuesto la salud se sobreentiende que salud queremos todos pero sí es cierto que el trabajo pues parece que la cosa está cambiando y ojalá el 2015 sea ese año de recuperación tan esperado bueno, pues vamos a brindar como se dice venga, vosotros que estáis más acostumbrados a esto ¿qué se dice en esta ocasión? el año nuevo con la gente guapa y por favor vosotros venga por mi primero ¿otro 365 días? bueno, esperemos que sí esperemos que este es el año que viene pues salud para todos ustedes salud para nuestro público que está ahí se están poniendo le hemos puesto gambas, jamón bueno, están ahí que no pueden ni respirar por eso no quieren salir así que nada más chicos vamos a hacer el selfie venga, vamos a hacer el selfie la frase del año la palabra del año ¿quién lo hace? nos colocamos todos venga, ese móvil bueno vamos a hacer el selfie ese lo hacemos pero sin palo ni ¿cómo lo hacemos? lo hacemos no, tú tienes que poner aquí lo hacemos de cara al público y ya lo colgaremos en la página venga, a ver quién coge el móvil todos nos ponemos aquí venga, Nicolás venga, Nicolás también y con el selfie nos vamos a despedir también con Villancico yo te lo he incluido así que cogemoslo, cogemos cogemos venga, ahí podemos hablar, ¿eh? ¿lo tenemos? ¿está hecho? ¿está hecho? bueno pues el film totalmente ahí hemos salido todos perfecto bueno, pues venga Villancico nos vamos despido Rocío, ¿alguna cosita más que añadir? que seamos súper felices y esta noche nos lo pasemos súper bien y disfrutemos en compañía de toda nuestra gente José Ropero ya en 2015 ¿algo más que añadir? salud salud trabajo y mucha felicidad Santiago Madueño yo lo mismo que sea un poquito más de 2014 ya, nos vamos de aquí al distrito sí que trabajemos un poquito menos y ganamos más y ganamos más buena política Paula pues salud y mucha ilusión y ganas de hacer las cosas Daniela ¿algo más que añadir? que todavía tiene las uvas a pobre no puede hablar pero tenía que estar aquí con nosotros la chica del tiempo Agustín ¿algo más que añadir? nada Agustín Arión igual viva Córdoba viva Córdoba bueno, pues señoras y señores ha sido un placer estar aquí un año más ojalá nos sigamos volviendo a ver en el año 2015 nuestro deseo es que sí así que les agradezco en nombre de todo el equipo de esta cadena de televisión que nos hayan prestado su atención gracias por este rato ameno que hemos pasado y bueno que feliz año nuevo 2015 nos vemos el año que viene adiós nos vamos con música adelante vamos allá y esta es 25 de diciembre fun 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 25 de diciembre fun 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 un ninito muy bonito ha nacido en el portal con su pianeta de rosa parece una flor hermosa fun 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 venís venís pastorcillos fun 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 venís venís pastorcillos fun 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 venís con la pan derecha castañuelas al portal y dorada rey del cielo que ha aparecido en el suelo fun 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 25 de diciembre que ha aparecido en el suelo que ha aparecido en el suelo que ha aparecido en el suelo